Esto fue parte de lo que se vivió el fin de semana en el Polideportivo de San Isidro del General, con el cierre de las distritales deportivas y recreativas organizadas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedún. No es solo deporte, nosotros tenemos comidas típicas, tenemos caminatas, tenemos pinturas, tenemos juegos tradicionales, entonces es un evento deportivo-recreativo con la fortaleza de masificar la participación y que la salud sea presente. Eso es lo que nos gusta, que la gente esté participando y la salud sea lo principal en este momento. Es una culminación de lo que han sido 12 distritos que se han puesto una flor en el ojal este año también con las diferentes actividades que se llevan a cabo durante todo el año. Eso es parte de todo el trabajo que se debe realizar en el campo deportivo acá en nuestro cantón. También quiero agradecerle a todos los dirigentes de este cantón, de todas las comunidades que sin ellos no es posible que se lleven a cabo todas estas actividades acá en nuestro cantón, porque los dirigentes son los más sacrificados en este asunto, traer los niños, preparar todo lo que es una distrital en cada una de las comunidades. Nosotros llegamos y tenemos que encontrarnos todo para poder hacer el trabajo nuestro. Entonces los dirigentes juegan un papel importantísimo acá para que el día de hoy estemos culminando con éxito todas estas actividades. y tercer lugar María Vega de Daniel Flores. En comidas típicas el primer lugar lo ganó Olga Rodríguez de General Viejo, el segundo lugar Sinia Guzmán de San Pedro y el tercer lugar Seili Mora de Río Nuevo. Para realizar estas actividades en todos los distritos se destinaron 20 millones de colones. En las distritales aportamos 20 millones de pesos a las actividades deportivas y recreativas de las distritales. Es importante que la gente sepa que si se organizan con mucho gusto, la gente que no está organizada no tiene oportunidad, eso está claro. Y las distritales generan dinero a los pueblos porque en cada distrital la organización recoge todo lo que haga y eso es plata para la comunidad. Pero sí es importante que la gente entienda que lo que sí yo quiero que la gente entienda es que aquí no hay una rivalidad de quién es campeón, es una forma de hacer eventos deportivos y recreativos pero para masificar y lo principal involucrar a toda la gente y que la salud sea presente es lo máximo. En el comité están complacidos por la participación de la población en estas actividades.